Hola, te voy a contar algo que al igual te va a sorprender en este vídeo de Orlando Profesor. Así que yo te aconsejaría que no te perdieras ningún detalle. Hoy voy a hablar de Robbie Williams, Robbie Williams cantante, pero no voy a hablar de su música y de canciones, voy a hablar de su seguridad, su seguridad personal, ya que este es un canal que hablamos de temas de seguridad. Y si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a comentar una cosa que te va a sorprender totalmente. Así que yo que tú me quedaba y escuchaba. Pero para que puedas entender lo que te quiero contar de Robbie Williams, antes debo de explicarte unas cosas. Todo gente famosa, todo cantante, todo famoso, todo artista, pues al final está obligado a contratar un servicio de seguridad, un servicio de protección personal para que cuide de su propia integridad física, de su propia vida. Todos sabemos que los famosos, la gente famosa, los cantantes, sobre todo cuando sí tienen mucho dinero, mucho poder, en el caso de los políticos, pero en el caso de Robbie Williams, necesitan un servicio de protección para, entre otras cosas, asegurarse, para protegerse incluso de sus propios fans. Todos sabemos que los cantantes o los famosos reciben todo tipo de amenazas, de todo tipo de personas que están, digamos que un poco mal de la cabeza. Puede ser desde personas que están enamoradas de él y que al no poder conseguir estar con él, pues se vuelven o entran en un círculo de una locura y acaban amenazándoles de muerte, como por supuesto puede ser cualquier loco, cualquier perturbado, pues cualquier otra persona que no le guste, porque no a todos los cantantes le gustan a todas las personas. Entonces hay mucha gente que a lo mejor llega hasta un exceso de odio y que puede incluso amenazar de muerte a una persona famosa, a un cantante. Y Robbie Williams es una persona que tiene millones de personas en todo el mundo que le gusta, yo soy uno de sus fans, porque me encantan sus canciones, pero también mucha gente que le odia y por supuesto también recibe amenazas. Los cantantes van a conciertos, los cantantes van a toda clase de teatros, en fin. Y luego, esa es la parte famosa donde necesita tener un cinturón de seguridad importante, donde necesita tener una verdadera protección personal y mucha gente que están con él para protegerle. Unos se ven y otros no se ven. Todos los cantantes tienen, por ejemplo, para los espectáculos y para las actuaciones, tienen esos supermatones, esa gente superfuerte, esos matones, esa gente superfuerte que vemos por ahí y que son los espantapájaros, que le llamo yo, y es lo visual. Pero hay mucha gente que trabaja en su seguridad interior que no se conoce, que no se ve, que no sale en ningún lado, en ninguna imágenes, porque al final el espantapájaro, todo el mundo sabemos quién es por lo fuerte y lo grande que es, el matamoscas, ¿no? Pero hay otras personas, otros guardaespaldas, otros escoltas que tienen una pinta totalmente desapercibida, pero que están junto con él siempre, con estas personas famosas, están juntos siempre, también con Robbie William, para su protección personal. Por eso te decía antes que necesita este tipo de protección para pasar desapercibido, por ejemplo, por la calle, pues si va a salir a comprar o a pasear, a comer en un restaurante, a cenar con sus amigos, sus familiares, pues claro, no es intimida mucho de que vayas acompañado de un super guardaespaldas o ese espantamosca, ¿no? Ese espantamosca, ese fornido que va a su lado y a mí por lo menos me intimidería, ¿no? Quedar con un amigo que vaya acompañado de un matón, ¿no? O por lo menos esa es la imagen externa que da. Por eso necesita otra serie de personas que son de su seguridad personal, pero que pasan totalmente desapercibido, o que visten igual que él, o muy parecido, o que visten de cualquier forma que tú nunca pues llegas a conocer. Incluso hay muchos servicios de protección que la gente va tan desapercibida que puede ser hasta el mendigo que tienes al lado o el mendigo que está en la puerta del restaurante pidiendo dinero. A lo mejor es un guardaespaldas, pero vestido de mendigo y que lo que hace simplemente es pasar desapercibido. Eso ayuda a percatarse del peligro. Son técnicas de escorta, observación, atención y vigilancia. Son técnicas que si pasas desapercibido, si nadie sabe quién eres tú, pues probablemente ese es lo que debes de conseguir para actuar por represa o sin que nadie sepa que estás ahí y puedas defender a tu protegido. Así que Robbie Williams, como es famoso y como es cantante y tiene muchas amenazas, pues tiene todo tipo de protección. Pero este vídeo lo estoy haciendo porque hay algo en particular, ¿hay algo de todas las amenazas que Robbie Williams podría recibir? Hay una amenaza especial que no es de su público o que no viene de de este mundo terrestre. Robbie Williams tenía una cierta obsesión, así declaró él en un programa de radio o de televisión, en la prensa, ha salido en muchísimos artículos. Tenía una cierta obsesión por su vida, por su relación familiar, etc. Y llegaba el momento en que él pensaba de que, cómo decirlo, que suene bien. Él pensaba que veía fantasmas. Incluso otros cantantes y otras personalidades, él llegó a comentar en cierta ocasión de que se les aparecía. De eso lo pueden ver en la prensa. Simplemente tienes que poner Robbie Williams fantasma o Robbie Williams extraterrestre y seguro que encontrarás algo. Pero hay una, entre esos fantasmas, había algo también que él decía como en que en algún momento determinado de su vida iban a venir los extraterrestres y se lo iban a llevar. y contrató a un escorta, a un guardaespalda para que le vigilara, le cuidara durante las 24 horas del día. Imagínese usted lo que es esto, tener un guardaespalda las 24 horas del día. Las 24 horas del día. O sea, hiciese lo que hiciese, tenía que tener constantemente a ese guardaespalda para que le protegiera, según él, porque era su idea de los extraterrestres. Pensaba que algún día iba a venir una nave espacial del cielo o de cualquier otro sitio que lo iba a obducir y lo iba a secuestrar. Así que por eso contrató el servicio personal de un guardaespalda para que no solo le protegiera de los extraterrestres, sino que le protegiese también de los fantasmas. Tú imagínese, imagínese en ustedes, ¿no? Yo imagino ese guardaespalda, qué misión tan importante. ¿Cómo se prepara un guardaespalda? Porque tú te puedes preparar y te puedes entrenar para lo que conoces aquí en la Tierra, ¿no? Para lo que conoces en este mundo. Pero, ¿cómo se puede preparar un guardaespalda para protegerse de algo que no se ve y que no está, como son los fantasmas, o para protegerle de los extraterrestres? Bueno, pues esto que parece tan gracioso, tan cómico o tan extraño, lo quiero comentar, porque esto es un canal de seguridad y lo comento, pues para que ustedes puedan conocer cosas, sobre todo la gente joven, ¿no? Porque la gente de mi edad, sobre todo los que lo siguen, seguro que lo conocen, conocían esta faceta de él, pero el mundo de la seguridad, Salihua no conocía esta faceta, ¿no? El mundo de las nuevas personas que vienen y meterse en el mundo de la seguridad. Robbie Williams dijo a la prensa, a los medios de comunicación, confesó a los medios de comunicación que había contratado a un guardaespalda, a una escolta, a las 24 horas del día para que le pudiera proteger de los fantasmas que se le aparecían y para que le protegiera de los extraterrestres. Esta es una de las cosas que podemos vivir pues de los famosos. Así que, bueno, pues nos vemos en otro vídeo.